Todavía no. Carol aún tiene que comprobar si Militech dejó algún hielo en los sistemas. ¿Los corpos no habrán informado de la pérdida? No. Creo que hemos conseguido despistarlos. Dejamos los camiones con los logos corpo junto al campamento, Rafen. Que fue tan divertido como dejar una bolsa de mierda ardiendo en su puerta. Joder, parece... Siempre quise darme una vuelta en uno de estos cacharros. Tú y todos esos capullos ingenuos que acabaron en el frente. No hizo falta ni que los reclutaran. Solo tuvieron que enseñarles la TEC. ¡Sale, entra! Ya está todo listo. ¿Sale? Vamos a encenderlo. Sujétate bien. ¡Mierda! ¿Es la primera vez que lo arrancan? A lo mejor deberías... Ven, dame un momento. ¡Oh, sí! No es el último modelo, pero Michi y Bob hicieron lo que pudieron. ¿Qué crees? Bueno, al menos ya sé por qué los llaman ataúdes. Manejas bien desde tu asiento. Lo único que tienes que hacer es conectarte. ¿Sin botones, palancas, ni chismes con luces? No, nada. El impulso va directo a tu corteza cerebral. De cierta forma, el basilisk se vuelve una extensión de tu cuerpo. Es como una armonía mística. Si es tan místico y tal, ¿para qué un copiloto? ¿Apoyo extra? Te lo diré cuando nos alejemos del campamento. Mejor practiquemos. Bien, si quieres toda la funcionalidad en combate, necesitas a otra persona para que se encargue de la sobrecarga sensorial. Un piloto maneja, el otro usa el arma. Es curiosamente agradable. Ya verás. ¿Ok? Esto servirá. Primero una prueba. Me desconecto por ahora. ¿No necesita dos pilotos? No puedes manejar y disparar a la vez. ¿Estás lista? Ana, ¿con esto ya contabas? La sincronización neuronal no se consigue en un abrir y cerrar de ojos. Pronto terminará. Así, ¿ves? Vale, voy pillando a qué te referías. Es hasta que te acostumbres. Ni pedo, no voy a ver. Hazlo dar algunas vueltas. ¿Qué chingados estás haciendo? ¿O regresas ahora o manejo yo? Más suave, parece una barca. Ajá. Y sobrevolará cualquier valle, todo tipo de terreno. Ve hacia esos restos. Está bien, ya veo que te aburriste. Ahora llévalo a la línea de turbinas. Cuando te diga, gira a la derecha o a la izquierda antes que la última. De acuerdo. Izquierda. Eso. Sigue así. ¡Genial! Sí, así se hace. ¡Genial! ¡Excelente! Ahora disparemos un poco. Detente, así activo el sistema. ¿Qué juguetitos tiene? No te emociones. El Basilisk está diseñado para transporte. Pero igual debería ser divertido. ¡Órale! Revienta esos escombros. ¡Ya son puro polvo! ¡Bien! ¡En el blanco! Ok, se terminó la práctica. Bien, ahora me voy a conectar. Se podría sentir extraño. ¿Y eso? Los pilotos del Basilisk deben estar sincronizados. Nuestros sistemas nerviosos estarán vinculados. Vale. Es como pedir una habitación con dos camas y te dan una con cama doble y sábanas individuales. Vale, probemos. Creo que voy a conocerte mejor de lo que esperaba. Bien, solo diría que al principio puede ser difícil. En cuanto nuestros sistemas nerviosos se acoplen, sentirás ecosensoriales. En combate me saldrá de forma natural. A ver, empecemos. ¡Chingada! Nos encontraron. Tenemos que regresar al campamento. ¡Son Raffen! ¡Una unidad lista para el combate! ¡Reagrupaos! ¡También están aquí! ¡Un chingo de ellos! ¡Liquidadlos! ¡Y luego volvete a hacer algo útil! ¡Vamos al campamento! ¡Hay que ayudar a la familia! ¡Ya casi llegamos! Vale, veo a Panam. Esos perros te van a llevar una sorpresa. ¡Órale, Ubed! ¡A lo que te trujes! ¡Vamos al campamento! ¡Vamos al campamento! ¡Vamos al campamento! ¿Todo bien? Si, si habéis hecho polvo. Bueno, es hora de hablar. No, 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 no. No es más, porque a partir de hoy, tú liderarás esta familia a mi lado. ¿Yo qué? Quería haberlo hecho como Dios manda, pero bueno, tú misma. Estaba equivocado. Tú tenías razón. Esa es la verdad. Que no vuelva a suceder. Pero, pero si lo eché todo a perder, tú dijiste… Lo sé, pero he cambiado de opinión. Lo has arriesgado todo por esta familia, sin saber si serías bienvenida al día siguiente. Ya, bueno, pues… muchas cosas tendrán que cambiar. Sí, y para empezar, hay que irse de aquí. Y rápido. Para que Militech no nos encuentre. Tienes razón. Prepararé nuestra ruta. Enhorabuena. Una elección malísima. Yo voté que no. Gracias. Gracias. Creo que necesito relajarme. ¿Vendrás conmigo? ¿Qué día tan interesante? Siento como si hubiera esquivado un tren que venía a toda velocidad. Ha estado cerca. No sé si habría podido hacerlo sin ti. Venga ya. Es en serio. Todos te debemos una. Así que puedes contar con los sal de caldo. Siempre. Está bien saberlo. No hay nadie sirviendo. Eso me gusta. ¿Cerveza? ¿Limonada? Serve para mí. Por los finales felices. Echaré de menos nuestras escapaditas. Yo también. Aunque por otro lado, ¿quién dijo que esta sería la última? V, mira a tu alrededor. Míralos. Podrían ser tu familia. Panam, ¿qué estás...? Quédate en el campamento. Únete. Me encantaría, Panam. De verdad. Ajá. Y ahora viene el pinche pero. Pero... no puedo. Ahora no. Tengo que zanjar unos asuntos. Está bien, V. No deberías soltarte una bomba así en este momento. Solo creí... Olvídalo. Pensaré en todo. Te lo... ¿V? ¿V? Panam. Yo... Relájate. Todo está bien. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Te desmayaste. Por completo. Te trajimos con nosotros. ¿Dónde? Cambiamos el campamento. Estás a salvo. Todo está bajo control. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La sangre... Estuviste inconsciente por horas. ¿Qué pasa? Ana, yo está empeorando de un día para otro. Ok, Juve. Relájate. Tómatelo muy despacito. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Conoces a Johnny Silverhand? Sí, a veces pasan viejos éxitos en la radio. ¿Por qué? Ese mismo. Johnny está vivo. Lo tengo metido en la cabeza. ¿Cómo dices? Juno, ¿estás usando alguna metáfora rara? Una larga historia. La cagué en un curro y ahora el constructo de Silverhand está en mi cabeza. No mames. Ya, bueno. Él tampoco está saltando de alegría. No nos acoplamos del todo bien. Y está empeorando. ¿Lo dices en serio? Intento vivir con ello. Sobrevivir, más bien. Pues se nota que es perjudicial para tu salud. Tengo que irme. Ya me siento mejor. Espera. Iré contigo. Creo que he oído una vocecilla. ¡Ey, Mitch! Por fin, nos tenías preocupados. Me he ocupado de tu coche. Está ahí. Pero no nos vas a dejar ya, ¿no? ¿Va todo bien? Gracias. Me quedaré un poco más. Como en tu casa. Recuerda que nuestra oferta sigue en pie. Si necesitas ayuda, los sal de caldo estarán ahí. Pues en eso podemos estar de acuerdo. Si necesitas algo, sabes dónde encontrarnos. ¿Quieres que te acompañe? Conozco esta zona de cuando hacíamos las otras rutas. ¿Pero aquí estáis seguros? Por ahora sí. Militech no se arriesga a venir hasta aquí. Estamos mucho mejor posicionados. ¡V! Bienvenida al mundo de los vivos. Ya era hora de que la bella durmiente despertara. ¡Hola! Pero tú sabes, aquí todo es transitorio. Todo. Pronto vamos a tener que decidir cómo seguir. V, retomando lo que estábamos diciendo. No voy a hacer de cuenta que entiendo. Creo que todavía no lo asimilo. Pero lo digo en serio. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Te acuerdas de Helman? Él creó la TEC del constructo de personalidad. ¿Y por eso querías atraparlo? Pero fue un callejón sin salida. Tengo que pensar el siguiente paso. No pudo ayudarme. No creo que nadie pueda. Eso no te lo creo. Encontrarás la forma. Y avísame cuando lo hagas. Te ayudaré. Toda la familia lo hará. Saúl no estaba bromeando. ¿Entendido? Gracias, Panam. Gracias, Panam.